Hey tú, sí tú, ¿crees que tienes talento? No te hablo de ese talento, hablo de Real Talent. Ese que te empuja a intentarlo una vez más cuando otros se rinden. Ups, ¿probamos otra? El que encuentra la pregunta perfecta cuando te faltan respuestas. El que convierte cada clase en experiencia para tu currículum. ¿Hacer match con las mejores empresas? Real Talent. Pero también hacer un meme viral. Tocar sin mirar. O decir, estoy ready en 5 idiomas. Real Talent es todo eso que llevas dentro. Y que estudiando en Loyola se convertirá en algo mucho más real. We are Talent. Universidad Loyola.